León ruge, en pelota, continuamos La radiografía de León En este momento hacemos contacto con el profesor Averro Escatolaro para que nos hable acerca de la situación que tiene con el equipo de los Esmeraldas de León profesor Escatolaro, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, saludos, gracias, saludos, gracias Profesor, a ver, cuéntenos, ¿cómo está la negociación con el equipo de los Esmeraldas de León, con la directiva? ¿Ya es un hecho que usted será el próximo técnico de Los Verdes? Sí, a ver, cuéntenos, gracias, saludos, 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 saludos Oye, profesor, ¿qué es lo que le ofrece usted a una afición urgida por el ascenso, a una afición que tiene siete años sufriendo y que van a ser ocho años en primera división A? Yo voy a ver con la educación de profesor, que es también la deuda que ella tiene la necesidad de poder estar en el mar y en el circuito para mí también es un sueño Y está una con mucha, mucha deuda, porque yo sé que León es una plaza que le ofrece tan pionera por su gente, por su fútbol que estuda en los tiempos Cuando le ofrece tan militar en la primera división, y tiene campeonatos, y tiene el pueblo, y tiene el estado de la lucha, y tiene gente que sabe lo que tiene Entonces también la división es una, a nivel que trae la canción, ¿verdad? Que puede llegar hasta el grado del equipo y puede llegar a la primera división Profesor, ¿por qué decide tomar las riendas del equipo de León? Usted ya estaba dirigiendo en primera división nacional Esto de bajar a la primera A, ¿no es para usted un retroceso? Para nada, para nada, porque el proyecto de León es una primera Entonces, me gustó, me gustó la idea de la gente que me está caminando en el equipo Y lo digo sinceramente, no me preocupa, también que dirigí la primera A, para mí es una nación, no tiene divisiones Y el proyecto que yo soñaba, está charla en el centro central, y me da la oportunidad de decirlo a los intereses de primera Entonces, me doy a tener un nuevo saldición, ojalá, ojalá que digan, que se pueda tener una acción y con el apoyo de la gente Yo creo que yo le doy esto, que la gente está así y yo creo que está ahí la de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le doy esto, es lo que yo le doy esto Profesor, ya tiene visualizado algunos jugadores, ya para algunos ha terminado el torneo, nada más quedan dos equipos de Primera División A jugando por el ascenso, dos equipos en Primera Nacional jugando por la final. ¿Ya tiene un ser visualizado algunos jugadores que podrían integrarse al cuadro de los verdes? Sí, 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 sí. Normalmente interiorizando a todas las cosas que pasan. En todas las divisiones, no es porque en Primera Nacional jugando por la final, yo siento que los más predatantes, los más predatantes de los verdes que están, hoy en el partido que tiene la Primera Nacional jugando por la división, también es buena. Entonces, en el tenido que sentarse a la gente y el equipo, los encargados, de las nuevas contrataciones de los cuadradores y trazándolas, profesor, ¿nos puede adelantar ahí algunos más hombres que tengo ya contemplados, así de que yo quiero que este museo venga a jugar a León? No, 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 no. La gente no se le ha dado a su amigo, la gente que tiene que tener otras situaciones mundiales, seguramente también, entonces, la gente que tiene que hacer es la diferencia, cuando sucedió que entendió que la gente que sorprendió era el controlado, cuando no volvió a pensar que puedan estar ahí con la gente que se encargada. A la gente que tiene que hacer es esa diferencia, en una relación, a una relación, para no tener que arrepentirnos después de que la región fue mala o no fue inconsensuada. Oiga, ¿su cuerpo técnico Usted decidirá quiénes van a colaborar con usted O la directiva de alguna u otra manera Le recomendará Quiénes van a poder estar ahí Si hay generaciones Las recomendaciones Yo también tengo que ver Porque Si uno a veces necesita Inclusar el texto A veces en quien En quien respaldarse Pero es un tema que ya lo hemos hablado Y seguramente no habrá problemas Y si no, lo haremos para hablar Que para la gente que hay A mí no me gusta Fijarnos bien en estas cosas Me gusta que la gente trabaje Que se comprometa con el trabajo Y con la expectativa que uno tiene Y pues además no podemos ser amigos No podemos ser amigos No podemos ser conocidos Pero lo importante es que el compromiso En el trabajo sea Al 100% Si uno conmigo no tiene caída Profesor, ¿qué es lo que requiere Hacer el equipo de León? ¿O qué es lo que hará usted Para que esté en primera división? Empezando lo que le digo Lo que le digo Lo que le digo Es de primera Lo principal es el equipo Yo creo que lo principal Para mí son los tres puntos Todos los fines de semana Y Lo más importante Es de la cosa más Necesito que sea competitivo A mí me gusta Los jugadores que compitan Más allá hay que poder Tener el equipo de León Que compitan en todos lados Que no Que no le caigan en el esfuerzo En el compromiso En la seriedad que Hay que tener para afrontar Algunas adversidades Y de este tipo Me hemos dejado siempre Es un tipo que Que le gusta el trabajo Que le gusta El compromiso Y los jugadores que les dan No van a tener que venir Bajo esas cocinas Si no Con mucha pena Con Con mucho pesar No van a ser parte de esto Oiga De los jugadores que se quedan Y que ya están viajando Para allá Para reunirse Con usted ¿Todos se llenan el ojo? Si yo creo que terminamos jugando La mayoría Que les pongo Para su trabajo Porque a mí también No hay que hacer que uno Hemos hecho muchos partidos Amistosos Con el San Luis Entonces la mayoría Los conozco Yo creo que a veces Las renovaciones Creo que Y a veces Jugadores que tuvieron Un poco cómodo De la temporada anterior Que puede ser irreversible Y poder dar Un extra Que a veces uno queda Pero bueno Como te dice Hace rato Tendré que sentarme Con Con mis directivos De evaluar Seguramente Ellos tendrán Una 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 análisis De cada uno Y desde mi punto de vista Que yo pueda Seguramente Podamos hacer algo Con ese muchacho Y bueno Que no Y que si Tendrán que ponerse Muy mucho las pilas Y tratar de dar El duele De lo que ha pasado Profe Que es lo que sigue Para los próximos días Cuando lo presentan De manera oficial Cuando lo vemos Ya todos ahí Bien bonitos Entrenando Y que es lo que viene Ahora Bueno Bueno Para mí Lo primero Me viene Hacer contacto Con Con los jugadores ¿No? Uno Uno le cansa Yo creo que La otra parte Se lo dejo A mi directiva Que seguramente Ellos tendrán Un itinerario Para Para ver ustedes Y nosotros Saremos de ahí A la orden De acá Nosotros somos Gente de fútbol Y estamos a la orden De ustedes Para cuando quieran Para cuando gusten Y para cuando La directiva Y la orden Bienísimo Bienísimo Y la orden Lo que ha pasado Este Ustedes también Conozcan Bien de frente Y como son Profesor Algo más Que quiera agregar Aquí para el público De León En Pelotas Que lo está Escuchando En este momento Nada Ojalá Ojalá Y este Sea yo el indicado Este Yo siempre digo Que Que juntos Somos más ¿No? Yo No sé Gracias Esa de usted Tiene la La afición Que yo sé Que va Que va a apoyar Que va a ganar Que va A ser incondicional Como yo seguramente Voy a hacer Para Para ellos Y para el equipo Sobre el programa Profesor Muchísimas gracias Por la entrevista Por este tiempo Y le deseamos El mayor de los éxitos A usted A la directiva Obviamente También Al grupo de jugadores Que puedan Reclutar Para este nuevo proyecto Y bueno Pues todos estamos Con ustedes En esta situación De garra Por el ascenso Profesor Ojalá Que sea De verdad Este Yo tengo muchas ganas Estoy muy contento Estoy feliz Y ojalá Que pueda transmitir lo mío Ojalá Los de ellos entiendan Lo que yo quiero Ojalá ellos Ejecuten lo que uno quiere Porque seguramente Va a ser en función Del equipo En función De la institución En función De obtener logros Que para otra vez Estamos en la vida Perfecto profesor Pues muchísimas gracias Le deseamos Que tenga Una excelente noche Pues ahí estamos En contacto Muchísimas gracias A ustedes Saludos a toda la afición De su programa Y a toda la afición De la ONG Y al lado Ahí están las palabras De profesor Américo Escapolado Vamos a irnos Rápidamente al corte Y ya regresamos Para platicar De lo que nos comentó Gracias